Esta mañana, el miércoles de la semana pasada, tres ministros del Poder Ejecutivo viajaron a Brasil para un encuentro bilateral con autoridades del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El resultado, como saben, fue el anuncio de obras conjuntas que se acordaron con el país vecino y además una declaración con puntos de sintonía acerca del futuro del Mercosur. Vamos a hablar de parte de estos resultados de la visita a Brasil y por eso nos acompaña en estudios el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, bienvenido. Buen día. Va a ser importante que repasemos de a una las obras y los acuerdos concretos que se llegaron para distintos departamentos del país y que venían además buscándose desde hace tiempo, pero como evaluación general de lo que fue este encuentro y lo que se logró avanzar. Yo creo que fue una muy buena reunión porque apenas hace un mes de haberse dado el encuentro entre Lula y nuestro presidente acá en Uruguay, ya hay una devolución por parte del gobierno brasileño que es la convocatoria esta donde no solamente nos invita a los tres ministros, sino además se nos espera con parte del gabinete del gobierno de Brasil, donde había allí una serie de decisiones tomadas que nos parece más que importante por lo que hemos dicho, ¿verdad? El Mercosur, como ya ha dicho una y otra vez, todavía tiene muchas carencias, ¿verdad? En lo que refiere a resultados concretos y esta era una de ellas, ¿verdad? Lo que es la integración física es algo que en el Uruguay se viene reclamando desde hace mucho tiempo, fíjate que el tema del puente de Río Branco nomás, desde el año 2000 hay un acuerdo entre los gobiernos y ha sido sucesivamente reuniones con los distintos gobiernos y no se había podido concretar. Creo que eso fue uno de los temas que se conversaron con el presidente de la calle y Lula acá en Uruguay, de que, bueno, vemos esa quietud, ese lentecimiento y que necesitamos modernizar y avanzar. Si no hay señales claras hacia adentro, difícilmente podamos generar y fortalecer el Mercosur. Y entendemos que esta devolución, apenas 30 días, es parte del resultado de esa reunión y de que, bueno, de alguna manera Brasil ha mostrado interés en avanzar y por tal motivo creo que fue muy interesante, muy oportuna y con buenos resultados, ¿verdad? Porque de ir a una reunión que nos convocan y que estuviese allí el Ministro de Transporte brasileño, el Ministro de Puertos y Aeropuertos, el Ministro de Hacienda que estaba presente, por supuesto el Canciller, nos hacía pensar cuando estábamos trabajando y dialogando en una previa a una reunión con los técnicos, de que había voluntad política de avanzar y, bueno, entonces creemos que fue una visita exitosa y que además nos permitió no seguir hablando, traernos un documento firmado que me parece que es lo más rescatable de todo esto para que con fechas precisas tengamos establecido un cronograma de trabajo en menos de un año de todos los temas que llevamos. Capaz que después podemos seguir con las consideraciones políticas a propósito de por qué se logró ahora entonces avanzar, pero expliquemos bien las obras y los acuerdos a los que se llegaron. Usted empezaba por los puentes en realidad, porque a partir de ahora pasarían a ser dos sobre el río Yaguarón, allí donde se juntan Yaguarón de un lado y Río Branco del otro en el departamento de Cerro Largo. Ahí el acuerdo fue Brasil se hace cargo de crear un nuevo puente y luego de eso Uruguay se hace cargo de la restauración del puente histórico del Barón de Maguá. Sí, efectivamente. Esta conclusión a la que se llegó en hacer un nuevo puente, quiero mencionar que esto ya viene de atrás, ¿verdad? Inclusive hubo en el año 2015 un llamado a licitación para la construcción de un nuevo puente y la reparación del Barón de Maguá, donde Brasil hizo el llamado y estaba dispuesto a construir ambos puentes, obviamente con sus accesos correspondientes. Esa licitación se abrió y finalmente fue declarada desierta por razones presupuestales del gobierno brasileño. ¿Qué nos permite esto? Es que tenemos encima de la mesa un proyecto ya ejecutivo pronto como para poder avanzar ahora en la definición que se ha tomado. La única diferencia en esto es que en aquel momento se licitó ambos puentes en una misma licitación. Lo que me decía el Ministro de Transporte, que ellos separan los dos proyectos y se van a hacer cargo del puente nuevo, que anda en el entorno de unos 20 millones de dólares de estimación aproximada. Nosotros nos tenemos que hacer cargo del acceso del lado uruguayo, ellos se hacen cargo del acceso del lado brasileño y el puente, en este caso, lo financia Brasil, el nuevo. Con el compromiso establecido en este documento que una vez que se pueda transitar por el puente nuevo, Uruguay se va a hacer cargo de la reparación del puente Barón de Maguá, que tiene características patrimoniales y por tal motivo es una reparación muy cuidadosa que se debe hacer y que el proyecto, además, entendemos, debe ser revisado por nuestra parte antes de largar el piego licitatorio, también por la Comisión de Patrimonio porque tiene características patrimoniales. ¿No le van a poner el puente nuevo al lado, pegado? No, no. Va a ser hacia el norte, creo que son unos 15 kilómetros más o menos, en las cercanías de la Ruta 26. Está establecido, está el proyecto hecho, trabajaron técnicos del Ministerio de Transporte en el periodo pasado y en el anterior periodo con técnicos de Brasil. Están todos los estudios ambientales que es importante para Brasil y para Uruguay también, ya aprobados. Hay una serie de cosas que nos hacen pensar que esto se va a poder cumplir. ¿Y por qué se necesita otro puente? Porque ese puente actual lo que sucede es que no tiene, no está previsto para la carga que hoy está habilitada en el Mercosur y indudablemente el tener que adaptar el puente actual a la carga que hoy está autorizada para circular en el Mercosur, llevaría prácticamente a tenerlo que hacer a nuevo desde la base, ¿verdad? Entonces se optó por dejar el puente Barón de Maguá con un tránsito más local, más interno, de menos soporte de carga, y el tránsito pesado de carga con un nuevo paso frontera se trasladaría al puente nuevo. Ahí está. Entonces el puente nuevo sería para el tránsito pesado de carga. Lo digo porque uno de los miedos que hay en el lugar, en Río Branco, me tocó casualmente estar en un cumpleaños lleno de gente de Río Branco después de los anuncios. Y parte de la preocupación era si no dejaría o si no se reduciría la circulación pasando por el puente de Maguá y alejándose de Río Branco, lo cual, claro, tanto Chaguarón como Río Branco viven mucho del tránsito que hay interfronterizo, ¿no? No, no, por eso. Eso ya se previó en aquel momento y creo que fue una decisión acertada el trasladar de alguna manera todo lo que es los distintos tipos de cargas que van desde Iashkia al Uruguay. Y ese va a ser un puente más de carga internacional, de camiones, de carga pesada, y se va a mantener el actual con la circulación turística habitual que no entendemos que va, obviamente, va a mejorar, sí, la movilidad del lugar teniendo mayor seguridad vial y todo lo demás. Otra de las medidas es esta decisión de pasar a Internacional el aeropuerto de Rivera, que se va a firmar dentro de unos días, ¿no? Un mes aproximadamente. Ahí el objetivo, ¿cuál es? ¿Qué va a cambiar esto? Bueno, ahí lo que favorece la decisión de Brasil en este caso es que Uruguay ya había dado el paso de categorizar como aeropuerto internacional el aeropuerto de Rivera dentro de la concesión de otros aeropuertos. Tú recordarás, ahí Uruguay, dentro de esa concesión, está incluida la remodelación, la adecuación, y ya está categorizado como internacional. Lo que va a suceder ahora es que se va a transformar en un aeropuerto binacional, o sea que en este caso Brasil va a ser parte de este aeropuerto, no teniendo que construir un nuevo aeropuerto del lado brasileño. Lo que permite es generar un ahorro a Brasil, tratar Brasil, lo más cercano que tiene, son 300 kilómetros, un aeropuerto hacia adentro, lo que le va a permitir unir toda la zona de libramento y área de influencia, y transformar ese punto que ya está construido y ser parte de ello. Yo creo que a nivel mundial son pocos los aeropuertos que hay binacionales, pero en este aspecto se ha analizado por parte del gobierno brasileño, nosotros estábamos convencidos también que era oportuno esa propuesta, y la aceptaron convencidos de que puede ser una gran oportunidad de desarrollo para ambos países en ese aeropuerto, porque más allá de la movilidad de nuevas aerolíneas que puedan darse a través de ese aeropuerto de pasajeros, también está la oportunidad allí de incorporar también transporte de carga a través de este aeropuerto. ¿En qué cambia? Si va a haber aduana de Brasil, Brasil va a poner funcionarios de migraciones, funcionarios de aduana... ¿En qué cambia en realidad, en términos concretos, que el aeropuerto sea binacional para el Uruguay? Bueno, Brasil, por ejemplo, lo va a poder utilizar como un aeropuerto propio, ¿verdad? O sea que desde Brasil, desde ahí, desde ese aeropuerto va a poder trasladar mercadería a otros países como aeropuerto propio, y una cantidad de... Es como si lo tuviesen del lado del libramiento. Lo único que hay no va a haber dos infraestructuras, va a haber una sola, un acuerdo binacional, que es el que se está redactando ahora, que se empezó a trabajar a partir de nuestra visita, pero que ya hemos mantenido una charla con el Ministro de Defensa para hacer el seguimiento. Tengo entendido que el próximo miércoles va a haber una reunión de trabajo acá en Uruguay, donde va a estar el subsecretario, que ha sido quien le hemos encomendado esta tarea conjuntamente con Defensa, Economía, Ministerio de Interior, porque ahí participa aduana, participa migraciones, para poder trabajar juntos todo este proceso y analizar con las autoridades brasileñas, que nos han dicho que desde el punto de vista jurídico ellos ya están avanzando y que en unos 30 días podrían tener definida la parte jurídica para poder concretar finalmente la parte operativa. Y los beneficios que impactan en Uruguay en relación a este aeropuerto binacional, ¿están concentrados únicamente en este alivio, en gastos de manutención o de construcción de nuevas terminales? No, también la oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Porque si ahí nosotros puede darse una operación logística de carga, hay que recordar que nosotros con la incorporación de la red ferroviaria central, que además está hoy hacia Rivera, ya está construida, puede abrir allí una oportunidad de carga en menos tiempo, como también la conexión a través de la Ruta 5. Allí se está trabajando también en un puerto seco, que ustedes recordarán que el puerto ha adquirido un terreno, donde puede ser una posibilidad cierta de desarrollo, de desarrollo logístico interesante, y que una pata más, que es este aeropuerto, va a permitir que allí se dé un intercambio comercial, que hoy no se da, pero que está todo dado para que se está dando de alguna manera la oportunidad que esto suceda. Por lo que escuché en alguna entrevista que dieron tanto usted como el subsecretario de La Isola, ya hay el interés expresado de alguna aerolínea, creo que del lado brasileño, de hacer viajes cuando esto se concrete. Sí, sí, ya han mostrado. Había mostrado interesantes cuando ya se dio esa reunión entre los dos presidentes, de que si eso tenía un avance, habían intereses, porque obviamente se puede reactivar también el pasaje aéreo desde ese punto, que va a permitir que no solamente los que viven en Rivera, los que viven en Libramento, los más cercanos al Libramento puedan utilizar como medio de transporte también ese aeropuerto, no solamente hacia Montevideo, hacia Buenos Aires, hacia otros países. Yo creo que se genera una linda oportunidad. Está previsto que pueda ser, por ejemplo, un punto de escala como ahora, no sé, hay Uruguay, San Pablo, Europa. Exactamente. Sí, porque tiene todas las características, al ser internacional, está habilitado a ello, y puede ser perfectamente un punto de referencia interesante en esa perspectiva de futuro, que cuando ya vemos que hay interés, quiere decir que el camino que se ha propuesto también puede resultar de interés para actores privados. ¿Cuáles fueron...? Iba a cambiar de tema, pero... San Pablo iba a preguntar por el tercer anuncio, que fue el de la hidrovía... Exacto, yo también, dale esto. No, bueno, sí, ¿cuáles fueron los pasos a acordaros en relación al dragado de la hidrovía en la Laguna Medina? ¿Y cuál es el alcance y el impacto que tiene esta obra para nosotros? Bueno, el dragado también es otro tema viejo, ¿no? Ustedes me recordarán. Yo creo que desde que tengo gusto razón se viene hablando de esto. Hablábamos con el Canciller y con la Ministra de Economía, que creo que es... Yo mencioné, creo que es un tiempo récord que podamos concretar las tres cosas después de tantos años de hablarse de esto, ¿no? Pero el dragado tiene, sin duda, una inversión del gobierno brasileño porque el dragado se da al lado de Brasil, entre Laguna Medina y Laguna de los Patos. Y hay una definición, no es una inversión demasiado costosa, creo que faltaba voluntad política para esto se concretara. Estuvo avanzado en el periodo pasado, pero allí había una decisión política del gobierno de Bolsonaro de hacerlo a través de un privado. Había allí una concesión que establecía dragado y mantenimiento de esto dragado a través del privado. La decisión que ha tomado el gobierno brasileño hoy es que la obra la va a encarar como una licitación pública financiada por el propio Estado y sí el mantenimiento posteriormente se va a tercerizar. O sea que esa decisión que toma en este caso el gobierno brasileño permite pensar que estamos ante la posibilidad cierta que sobre fin de año tengamos ya un proceso licitatorio porque más allá de lo que dijo el propio Ministro de Puertos y Aeropuertos, que allá es diferente, ¿verdad? El Ministerio de Transporte acá integra puertos, aeropuertos, red vial. Allá son dos ministerios, Ministerio de Transporte por un lado y Obra Pública y Ministerio de Aeropuertos y Puerto es otro. Estaban los dos, por supuesto. El Ministerio de Transporte me confirmó que ya él podía tener los recursos para licitar este año, por eso estamos hablando de que en 60 días se puede armar el piego con una extensión de la venta. Y en el caso del puerto no están los recursos previstos porque no estaba dentro del regulado presupuestal esta licitación, pero como estaba también el Ministro de Hacienda brasileño autorizó a que se fuera haciendo el proceso previo ahora y que a partir de enero ya se incorporaría esa partida presupuestal para poder ejecutar la obra. ¿El puerto dónde es que estaría concretamente? El puerto de Laguna Merín del lado uruguayo, bueno, es lo que sea, hay que armarlo, ¿no? Ahí también en esa conexión lo que va a estar es el interés de varios privados, productores de la zona, sector arrocero de que ya han mostrado interés en desarrollar el área portuaria que no es una obra demasiado importante, lo importante es el dragado, dentro de lo que es un desarrollo de intercambio logístico de este lado. ¿Hay el interés de sacar arroz rumbo al puerto de Río Grande? Sí, puede ser arroz, pero digo, esa zona de momento que uno abre la conectividad va a permitir que otros rubros del agro se puedan desarrollar. Hay interés, muchas veces lo que limitaba eran los costos de flete. Digo, quizás hay este... Quizás no, quizás y sin quizás. Las dos cosas, ¿verdad? Ha sido muy bien visto por el sector productivo, el puente de Río Branco también es de interés y bueno, creo que permite conectar mejor al Mercosur que es una de las viejas aspiraciones y una de las propuestas concretas que hizo el gobierno uruguayo en la visita de Lula. Perdón, porque ahí la conexión sería Puerto de Laguna Merín, en definitiva Puerto de Río Grande. Eso sería el canal que se abriría digamos de punta a punta y la hipótesis sobre la que trabajan es además de que se abaratan los costos de flete para algunos tipos de producción que ya están en la zona, se podría habilitar otros tipos de producción que hoy en día no se desarrollan porque los costos de flete hacen que sea inviable ese tipo de inversión. Exactamente. ¿En qué están pensando en ese sentido? Bueno, el desarrollo agropecuario se puede dar en distintos rubros, bueno, en la propia agricultura en general se puede dar en rubros como la soja u otros que puedan desarrollarse más de lo que se están desarrollando y permita eso es como todo negocio agropecuario, hay que tirar números y evaluar por dónde conviene más. El Uruguay entiende que si uno tiene una mirada amplia en Mercosur no tiene que limitar que todo tenga que venir al puerto de Montereo, también es parte de nuestra propuesta es que el Mercosur Unido puede buscar ser más competitivo en nuestra producción quizás no saliendo por el puerto y sí saliendo por Río Grande pero tenemos que darle la libertad para que se desarrolle el sector y que sea más competitivo en el mercado mundial. ¿Tienen estimado más o menos cuánto puede eventualmente reducir el costo de flete en esas producciones que están asentadas ahí entre mandarlas a Montevideo o eventualmente salir vía fluvial por el periodo? Sí, estimaciones hay y siempre lo han planteado como una necesidad y una posibilidad cierta de ser más competitivo. No te voy a decir el número exacto porque no lo tengo acá pero hay estimaciones por el sector sobre todo el arrocero y creo que va a permitir ser más competitivos y también nosotros por otro lado estamos abriendo otras posibilidades que si mañana la producción noreste se va hacia Río Grande nosotros estamos abriendo una puerta importante a través del litoral y del norte en lo que refiere a la conexión del ferrocarril que va a permitir quizás que parte del litoral brasileño opte por el de Montevideo o sea es parte de lo que es un desarrollo logístico regional que estaba limitado por la no toma de algunas definiciones como las que se han tomado ahora. ¿Cuánto influyó y ve a lo político ¿Cuánto influyó en todo esto aquella bueno cuando Uruguay el presidente de la calle fue a la asunción de Lula con Mujica con Sanguinetti con esa delegación pluripartidaria sobre todo tomando en cuenta que bueno la cercanía de Mujica con Lula luego la visita acá a Uruguay digo ¿todo eso ha generado el clima de estos avances tan concretos y tan rápidos? Yo creo que eso fue una demostración clara de lo que nuestro presidente siempre ha dicho nosotros no nos manejamos con el relacionamiento de otros países por las ideologías sino por los intereses que nos tienen que motivar a todos los países para poder avanzar y la demostración de una presencia conjunta de los tres partidos que han sido gobiernos en los últimos años me parece que pudo haber resultado o por lo menos fue bien visto a nivel internacional y el gobierno brasileño lo habrá entendido así digo los mismos que fueron fueron parte de muchas veces y estuvieron gobernando en el pasado y no pudieron concretarlo creo que lo que hay también es un momento de oportunidad y de una decisión clara que ha tomado el gobierno uruguayo de querer avanzar y creo que así lo ha interpretado creo que lo dijo Lula en su momento que entendía Uruguay la preocupación en su mensaje y que recuerdo un comentario que hizo sobre el puente que él lo había acordado y pensó que estaba hecho no sé si ustedes lo recuerdan bueno quiere decir que hay cosas en el debe hacia adentro del Mercosur que no se han resuelto y quizás este empuje que está dando Uruguay para modernizar agilitar en ese aspecto también el gobierno brasileño quiso dar una señal hacia adentro de que hay buena voluntad de mejorar las cosas que estaban en el debe dentro del Mercosur es una señal me parece muy interesante hacia Uruguay del gobierno brasileño y en esta última reunión pudieron hablar algo sobre la posibilidad de estar tan pendiente del acuerdo con la Unión Europea que Lula pone como primer mojón para después ver el tema de la flexibilización sí, sí ahí en esa reunión donde los dos cancilleres estuvieron evaluando lo más conveniente para el Mercosur para poder seguir avanzando verdad que este es otro acuerdo que ha venido siendo demorado se entendió que era o por lo menos se ofreció por parte del canciller gustillo acompañar al canciller brasileño en todo lo que es este proceso como presidente de ProTempo del Mercosur de Brasil y en estos seis meses donde del lado europeo está como en la presidencia en España ven como una oportunidad poder por lo menos trabajar en conjunto y obviamente ofrecer nuestro acompañamiento como Uruguay en esa negociación y creo que está previsto que así sea quizás quien pueda profundizar más sobre el tema pueda ser el canciller pero lo que sí uno ha escuchado de esa charla es que hay voluntad también del gobierno brasileño de tratar de poder concretar este acuerdo y estamos a la espera también obviamente lo que sucede en Europa sobre el tema en lo que respecta a la agenda con Brasil de los temas de su cartera porque entiendo que esto que la eventualidad de los tratados comerciales también tiene que ver cancillería ¿pasaron en limpio los temas que tenían trancados y ahora queda la implementación de estos tres que destrabaron o hay más temas que deberían avanzar y que tienen pendientes? siempre hay temas para mejorar yo creo que los temas fronterizos en particular a mí un tema que me preocupa que la carga esté todo un día para cruzar una frontera lo hemos dicho y tengo la suerte y me vine con una grata impresión de que el ministro de transporte brasileño fue gobernador de Alagoa algo parecido a lo que sucedió conmigo uno fue intendente en San José durante 10 años él fue gobernador y es una persona muy ejecutiva muy activa y lo vi muy entusiasmado en mejorar también la parte burocrática de los pasos fronterizos ese quizás pueda ser un paso también a trabajar no quiere decir que esté en este primer avance pero estuvimos charlando sobre el tema quedamos de conectarnos quincenalmente con el ministro telefónicamente para darle seguimiento a todos estos temas ¿y qué trabajo conjunto? ¿cuál es el estado de situación en relación al vínculo que se tiene con el otro país vecino en temas de frontera con Argentina? bueno también han habido avances ¿verdad? con el otro país hoy estamos trabajando en el puente de Bella Unión Montecasero por ejemplo que al principio aparecía como algo trancado hoy se está encontrando el beneplácito del gobierno argentino estamos trabajando también de al lado uruguayo para poder concretarlo digo yo creo que hay temas que como te decía la integración física puede tener avances también en este periodo algún dragado que estamos solicitando sobre la zona de Feivento posiblemente en estos días el tema hidrovía venía más complejo venía más complejo pero digo se han solicitado algunas consultas del gobierno brasileño no está trancado hay una devolución se están levantando las observaciones yo creo que el proceso a nivel Mercosur de alguna manera y no como consecuencia de la voluntad de nuestro gobierno sino que ha quedado claro la necesidad que tiene Mercosur de modernizarse no podemos seguir con un Mercosur lento complejo entre los países que lo integramos y todavía digo no podemos resolver lo interno te podés imaginar que el entusiasmo que uno le da que es mirar para ampliar la actividad comercial con otras partes del mundo nos limita muchas veces cuando ven un Mercosur que está muy lento hacia adentro y bueno y estos pasos me parece que son absolutamente pero las rispiezas que han sido públicas entre el presidente Alberto Fernández de Argentina y también Luis Lacalle Pogo aquí en Uruguay ¿salpican de alguna manera el vínculo en la gestión de la frontera? No por el momento no no está aquello de los puentes cerrados ni tuvimos momentos con mucho mayor dificultad ustedes recordarán obviamente hay visiones diferentes que han quedado claramente de manifiesto pero también hay creo que dentro de todo lo que es el trabajo político de los distintos presidentes también hay un sinceramiento de todas las partes donde ven que Uruguay no está tan alejado de la realidad y esto es un ejemplo de ello a los 30 días hay una respuesta quiere decir que se han dado cuenta quienes integramos que vamos muy lentos y que necesitamos un Mercosur más activo y creo que esta es la mejor demostración de ello Les cambio de tema se anunció que por el retraso en el ferrocarril UPM va a empezar a usar camiones para trasladar su carga al puerto de Montevideo 200 camiones diarios ¿no? ¿cuánto tiempo va a durar esta logística como de alternativa? Mirá nosotros este mes hoy tengo una reunión con el consorcio Vía Central y luego con la Ministra de Economía por temas que tienen que ver con la finalización de la obra estaba prevista para el 24 de mayo estamos haciendo el máximo esfuerzo para que la extensión de plazo como consecuencia de los dos limitantes que tuvimos que ustedes recordaran una fue el pasaje por Durazno del puente y el otro fue el acceso a Montevideo que no habían proyectos ejecutivos finalizados y tuvimos que trabajar prácticamente desde cero hoy tenemos todo habilitado y con los permisos correspondientes para poder intervenir pero hubo un proceso de que no se pudo trabajar y ha modificado va a modificar el plazo ese plazo nosotros es lo que vamos a estar definiendo en estas reuniones y en el mes de marzo mi intención es que ya tengamos como tuvimos el 24 de mayo como objetivo meta vamos a tener el mes que va a ser dentro del año a donde tenemos que llegar porque estamos negociando justamente esto un plan de aceleración la incorporación de más equipos de trabajo para poder achicar al máximo va a haber un plazo donde va a convivir el transporte de celulosa por la ruta que ya lo teníamos previsto porque el transporte de celulosa empieza en marzo y aunque hubiésemos terminado en mayo ese plazo lo íbamos a tener igual donde se viene trabajando en varias estrategias para poder disimular al máximo esa incorporación uno piensa y escucha 200 camiones son muchos y puede resultar impactante pero créanme que 200 camiones dentro del tránsito y durante todo un día es un tema que se puede disimular con medidas de contingencia que se están tomando buscando horarios donde hay menos carga de camiones está perfectamente definido la cantidad de horarios más sobrecargados se puede redistribuir yo ponía como ejemplo que por ejemplo lo que sucedió con los pinos que se dio una negociación rápidamente de exportación de pinos y tenía mucho más que 200 camiones y sin embargo se incorporó la ruta 5 y se disimuló creo que va a suceder lo mismo y creo no va a suceder lo mismo porque estamos trabajando para eso con señalización dinámica con los cuidados correspondientes estamos haciendo quizás podamos tener ya el mes que viene algún tramo de ruta 5 en doble vía habilitada hay como ustedes saben una serie de medidas para no para UPM este caso ni para 200 camiones sino para la sobrecarga que hoy tiene la ruta 5 para esta reunión en la cual se va a fijar el nuevo plazo el ministerio lleva una posición dijo tiene que ser este año llevan un mes cuál va a ser bueno no déjenmelo cerrar primero después lo digo porque además esto corresponde que se lo digamos primero a al operador ferroviario que es quien está esperando que obviamente ha hecho la inversión para esto pero también a otras empresas que van a utilizar el ferrocarril yo en marzo me comprometí a darlo porque estoy haciendo el esfuerzo te puedo imaginar todas las semanas reuniéndome con los franceses con los españoles para llegar al mes que no sea muy alejado de mayo Falero le cambio de tema el accidente del omnibus de la empresa COPSA que terminó lamentablemente con la muerte de un adolescente el tema está en la justicia sin embargo se puso de nuevo sobre la mesa el tema de los controles las unidades la cantidad de horario que hacen los trabajadores un montón de cosas que se rediscuten cada tanto ¿está previsto por parte del ministerio alguna modificación en por ejemplo el tiempo en el que hacen los controles hoy es una vez por año si no me equivoco estaba la posibilidad sobre la mesa que fuera cada 6 meses ¿hay algo definido en eso? Mirá está todo encima de la mesa siempre en el tema de seguridad y de controles el tema del control del vehicular que viene por supuesto de hace muchos años yo creo que ha dado mayor seguridad en las rutas el tema de este ómnibus digo a mí me queda feo hablar hasta que no se despida la justicia pero digo pongámosle de que uno adelanta los controles en lugar de un año a 6 meses para ser práctico y que la gente entienda uno puede hacer el control hoy como sucedió con este ómnibus creo que se había habilitado noviembre o diciembre y se puede haber una rotura el tema es que tenemos que estar ser muy cuidadosos con el mantenimiento roturas pueden haber quizás la hubo quizás no no lo sabemos es lo que estamos a la espera hay que tratar de que se pueda de alguna manera mejorar que se está haciendo la comunicación cuando se detecta o se denuncia un hecho y parar inmediatamente yo creo que ahí no va por el control solamente uno puede generalizar a toda la flota que no es solamente la de ovni o la de camiones por un accidente específico que todavía no tenemos claro el resultado si fue una falla mecánica o no la fue cuando tengamos eso obviamente todo lo que está a nuestro alcance para mejorar los controles tiene que estar sí o sí y todo lo que detectemos que favorezca una mayor seguridad la va a tener igualmente el tema de los accidentes de transporte de pasajeros es un porcentaje muy chico con respecto a la siniestrabilidad en el tránsito en cuanto a porcentaje en sí pero que obviamente el objetivo es no tenerlo como consecuencia de falla si se detecta una falla bueno hay que evaluar en profundidad con los técnicos que nos hagan propuestas y yo estoy dispuesto a modificar lo que sea pero no me gusta actuar al voleo como decimos sino por lo menos que me traigan y yo voy a trabajar y estoy dispuesto a hacer las modificaciones que sean necesarias siempre que tengamos las certezas que eso es lo que hay que hacer el otro día hablábamos de Rivera leía en un medio local que un ómnibus se quedó sin frenos y terminó impactando en la plaza binacional iba sin pasajeros pero también pudo haber sido una desgracia y la compañía sacó un comunicado diciendo que bueno que tenían problemas que estaban en dificultad que la gente comprendiera pero hay evidentemente hay un problema en el sector parecería puede ser no sé si era un ómnibus local o la verdad no me llegó a mí quizás era un transporte local y no interdepartamental creo que era local por eso quizás ahí las normativas departamentales capaz que tienen que ser un poquito más exigentes viste que a nivel de los departamentos muchas veces se actúa con con mayor liviandad o con menos controles parecería estar faltando un protocolo a la interna de las empresas para que que fuera auditado cada tanto por las autoridades de modo de controlar yo he escuchado respecto por ejemplo al control usted decía capaz que moverlo hace 6 meses no sirve no estoy convencido no digo que no 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 pero le cuento una cosa que he escuchado que no no voy a decir la empresa ni porque no puedo probarlo pero que existen mecanismos para tal coche tiene inspección bueno entra dos días al taller se le ponen las cubiertas de otro coche que tiene cubiertas nuevas y va a la inspección tiene las cubiertas nuevas sale y esas cubiertas nuevas pasan al siguiente que va a la inspección y en definitiva hay 3 o 4 pares de cubiertas nuevas y todo lo demás están con cubiertas viejas se puede hacer la trampa es muy fácil de hacer digamos si no hay controles internos en las empresas si no son auditadas si siempre las trampas siempre pueden estar y en Uruguay el uruguayo generalmente tiene esas condiciones de buscar donde están regulados buscar la forma de buscar una salida para salir del paso y después poder avanzar pero yo creo que en el tema de seguridad vial la responsabilidad de las empresas si actúan de esa manera que tú decís el costo que puede llegar a tener eso si se detecta que realmente pasó por un control con una cubierta y hay un accidente y se encuentra la cubierta lisa puede llevar a un costo de responsabilidad empresarial muy importante yo no creo que sea ese el camino sobre todo las empresas que realmente quieren desarrollar una actividad seria y responsable pueden haber algunas empresas que están más expuestas y ese también es parte de nuestra tarea que si detectamos que las irregularidades están dando siempre las mismas empresas quizás donde hay que apretar más son aquellas empresas que tienen una menor responsabilidad pero es parte de esto yo creo que el resultado de todo esto nos va a permitir tomar decisiones y capaz que podamos venir otra vez acá y decirle producto de lo que sucedió el gobierno va a establecer nuevas medidas breve brevísimo y antes de cerrar porque hay otro tema que los sindicatos ponen siempre sobre la mesa que es la cantidad de horas que trabajan y muchos choferes lo hacen durante 12 horas y más a veces en ocasiones nos imaginamos un ómnibus conducido por una persona que hace 12 horas que no descansa es un poco por lo menos complicado ustedes tienen más controles sobre eso les parece que es responsabilidad de la empresa como lo manejan no ahí hay un control misto entre las empresas los propios gremios los sindicatos ministerio de trabajo que tienen de ahí alguna manera siempre mantienen reuniones nosotros estamos trabajando como tú sabes en lo que es la instalación del GPS que se está licitando para tratar de colaborar en parte también para nosotros para controlar fundamentalmente por donde anda la carga en nuestro país pero es una sumatoria de medidas que tienen que irse mitigando y que pueden para mí en algunos aspectos también se ha mejorado yo he visto que hay hoy empresas que van con dos choferes cuando excede el volumen digo no es que sea todo así como tú decís y lo podamos probar tan fácilmente hoy entiendo que ya se han tomado medidas y si hay alguna más nosotros tuvimos una reunión antes del fin de año con el con el PICNT con el SUCTRA y con el ministro de trabajo en mi oficina donde estamos todos abiertos a a escuchar y a y a plantear en caso de que de que nos soliciten medidas concretas que podamos ayudar a hacerlo ¿verdad? y en esa línea estamos Ministro Falero muchísimas gracias por estos minutos no, gracias a ustedes muchas gracias ¿ya definió apoyo precandidatura usted? sí, claro Álvaro Delgado sí, sí, claro siempre lo he dicho bien, perfecto quienes también definieron apoyo en la precandidatura en este caso no hacia Álvaro Delgado fueron los fue el sector la vertiente artista del Frente Amplio que anunciaron su apoyo a una eventual precandidatura de Yaman Duorzi sobre eso vamos a estar conversando en el próximo bloque con el senador del Frente Amplio